Sí, realmente otra vez nuevamente acá en Escoagro, la verdad que para todo lo que es agroindustria es bastante importante, consideramos. Ya el año pasado hubo un movimiento muy importante y la verdad que fue un termómetro para la agroindustria, así que apostando nuevamente con mucho optimismo y la verdad que lo que fue ayer fue muy bueno y la estamos pasando muy bien. Tenemos el foco muy importante en lo que es agricultura y desde hace unos años ganadería. En la parte de agricultura yo creo que se está muy tecnificado, lo que se viene es mayor eficiencia, mayor volumen, máquinas más grandes y en la parte de ganadería estamos con el mixer vertical y con los carros compactadores de forraje y esparcidor de estiércol que creemos que es a donde se va a ir dirigiendo el mercado, así que estamos incorporando un carro compactador nuevo para colocar sobre camión y a lo largo del año iremos teniendo productos nuevos, un poco más para la parte de ganadería. En realidad vinimos con todas las tolvas de la línea Grand Max con diferentes capacidades de carga, tenemos de 23 toneladas, 25 toneladas, 30 toneladas y 35 toneladas. Todas las tolvas están compuestas por dos ejes, con un tren rodante con neumático que tenemos la mínima capacidad de compactación de suelo, que es muy importante. Después también la línea Grand Max tiene el tubo inclinado hacia adelante, hacia la izquierda y hacia adelante, lo que nos proporciona una descarga muy rápida de hasta 13.000 kilos por minuto. Otra de las ventajas que tenemos es que es un diseño muy compacto, los entregues que están más cerca, entonces la maniabilidad de la tolva es excelente. Con respecto a la embolsadora, tenemos la E9700H, que tenemos un sistema de DC-Lift y bandeja hidráulica, que también es opcional si quiere bandeja hidráulica o mecánica, o si no, ya tenemos el DC-Lift ya que está, porque es una opción que la gente ya lo quiere, porque es muy bueno a nivel del manejo, ya con una sola persona se puede llegar a embolsar y colocar la bolsa. Con respecto a la extractora, tenemos dos modelos, EXG300 y EX3600, ambas tienen una capacidad de 360 toneladas ahora, la diferencia está en el uso del cliente que le va, el destino que le va a dar. Bueno, los carros compactadores es una de las novedades también que tenemos en la Expo, tenemos de tres capacidades, de 40 metros cúbicos, 35 metros cúbicos y 30 metros cúbicos. Bueno, el nuevo, lo que es de carro compactador, son de 30 metros cúbicos, ampliamos la gama para aquellos clientes que necesitaban algo más chico, y sobre todo para montar sobre camión, porque tenemos la opción de montar sobre camión o sobre chasis, que son direccional o fijo, y también se pueden fijar, dependiendo si van para atrás o hacia adelante, lo que hace que tenga un radio de giro interesante en el momento de manejar. Y bueno, también tienen una chapa galvanizada, vienen por el tema de corrosión y por el material que se usan, y también lo que es el diseño nuevo, que es la caja que estamos presentando en este momento, ya viene con chapas y con pintura adecuada para el uso intensivo del picado. Tenemos cuatro palas niveladoras, depende del tamaño y la hoja que necesite el cliente, y para el uso que le da, eso seguramente con el área de venta se podrán de acuerdo, y en base a eso se puede tener diferentes utilidades. Gracias a Dios, bueno, Acron al hacer todo venta directa de fábrica, ofrece todo lo que es financiación propia, desde contado hasta un año, y bueno, hoy los bancos han salido con muy buenas perspectivas, con muy buenos créditos, a tasas muy importantes y muy accesibles para los clientes. Por eso, como te dije, nosotros siempre nos moldamos la venta directa de fábrica en todo el país, hay bancos que están más fuertes en una zona que en otra, con muy buenas expectativas, ayer fue un día de muy mucho trabajo, con mucha gente de toda la zona, ha venido gente de Córdoba, ha venido gente del norte del país. El año pasado tuvimos un año realmente muy bueno, nos sorprendió, o sea, con un dinamismo interesante, este año ya estamos mucho mejor preparados, ya hemos planificado prácticamente todo el año, con los pedidos de mercado interno, con los pedidos de mercado externo, y estamos haciendo, como vos bien decís, una planificación más amplia, eso nos permite mejorar todo el proceso productivo, eficientizar en lo que es recursos humanos, tuvimos que tomar también bastante personal, así que bueno, por suerte las perspectivas son buenas y la empresa se va agrandando.